Una vez que llegan los tiempos electorales, empieza la andanada de acusaciones sin sustento y fundamento, evidentemente, como parte de una estrategia político-electorera, anunciar claramente que eso es falso. Actualmente el gobierno municipal continúa con los litigios para hacer posible la recuperación del uso al inmueble de mácula. Estamos en espera del desahogo del periodo probatorio que la jueza primera de distrito reanudará una vez que concluya la etapa del Tribunal Colegiado de Circuito, toda la resolución de las quejas y recursos y posteriormente continuaremos con todo el proyecto como fue precisamente originalmente conseguido.